¡Atención! ¡Viene del toro, del toro, del toro! ¡Sí! ¡Histórico, histórico, histórico México del toro gana! Así es, histórico lo que logró este chico mexicano de tan solo 20 años anoche en sus primeros piditos con el World Tour y ya gana su primera carrera. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma lo hizo? Entonces, aquí vamos a tener todo lo que pasó en la etapa con los latinoamericanos, los resultados, todo eso. Pero muy interesante lo que hizo este mexicano anoche, impresionante, de verdad lo que logró y lo que va a seguir logrando porque tiene unas maneras de ciclista grande. Ayer lo que hizo escapándose a un kilómetro de la meta no es para nada fácil, para nada fácil porque es que te sigue todo el grupo World Tour y él logra desprenderse y ganar y además alcanzó hasta alzar los brazos y eso fue fantástico. Otra de las cosas que logró fue colocarse la camiseta de mejor joven y además se colocó del líder, del líder. Aquí lo tenemos a Isaac del Toro. Vamos a ver cómo quedaron los numeritos de Isaac del Toro ahí del líder, de la general y seguido por Cobin Strom del Israel Premier Tech a tan solo dos segundos. Así que va a estar apasionante la etapa de esta noche también en los sprints especiales. Vinian Girmine está a 7 segundos. Steven William también a 7 segundos. Josh Cederman del Intermatchel Wanty a 8 segundos. Y bueno, por ahí vemos a Narváez de noveno. Ya lo vamos a comentar porque también Narváez hizo una gran etapa y eso también tenemos que comentarlo. Pero sí, fantástico lo que logró el chico de México rompiendo ese cristal, ese techo de cristal de una, no dando la espera, rompió, se puso la camiseta de líder, se puso la camiseta de mejor joven y gana la etapa. Entonces vamos a ver cómo cierra, pero ojo, ojo, porque puede estarse ganando también su primera competencia, la general de una gran competencia como la es el Tour Down Under. Entonces continuemos a ver cómo más les fue a los latinoamericanos. Y aquí tenemos a Jonathan Narváez, que también hizo una gran etapa, lo intentó. Es que fue loquísima la etapa, sobre todo al final, porque hubo ataques y contraataques, ataques y contraataques. Narváez estuvo en alguno de ellos, pero no se pudo poner de acuerdo con el compañero con el que iba. Pues no era compañero, pero sí era un ex compañero que iba con él en la fuga y después los alcanzaron. Y bueno, ya vinieron los contraataques y al final del toro. Pero muy buena competencia. Y Jonathan Narváez sigue de ahí a tan solo 10 segundos en la posición número 9. Entonces top 9 para Narváez. Continuamos y seguimos aquí. Y aquí tenemos pues a Alvarito Hosh, que yo ya lo he dicho, que era muy probable que él perdiera mucho, mucho tiempo en esta competición, porque de todos modos está tomando ritmo, todo eso. Igual hizo un top 11 en la etapa pasada y tiene alguna otra oportunidad. Entonces, muy bien por Alvarito Hosh. Aquí le seguimos haciendo fuerza. Está a 5 minutos y un segundo en la general. Puesto número 121. Y a Rangel. Rangel está en el puesto 82. También recordemos que Rangel es un más bien como un gregario. De pronto entrar en una fuga. No sé, de pronto luchar por alguna etapa, pero no lo vamos a ver disputando la competencia. Entonces, ahí está en el puesto 82. El Brasilero está a 1 minuto 6 segundos. Vamos a ver cómo termina la competencia para ellos. Pero impresionante, de verdad, lo que están logrando los chicos latinoamericanos en este Tour Down Under. Y sobre todo, el corredor Isaac del Toro, que lo está haciendo tan bien. Entonces, ahí quedamos muy conectados con ustedes y estaremos trayendo cómo les va a los latinoamericanos en la etapa 3 de este Tour Down Under. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.